Nos vinimos en esta mañana aquí al balneario municipal, obviamente, bueno, altas temperaturas y tenemos que decir que todavía no está habilitado para las piletas, pero hay mucho movimiento aquí en el balneario, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, un gusto que vengan, un saludo a toda la gente de Salto. Sí, por supuesto que ya cuando empieza, ya estamos finalizando octubre, ya digamos cuando arranca el mes de noviembre, nosotros ya empezamos a ordenarnos con respecto a la temporada, en lo que corresponde a bañeros, a seguridad. Y bueno, ahora digamos como que se adelantó un poco más. Hemos tenido esta semana con mucho calor, como te decía anteriormente, anoche fue una, para el balneario fue una noche de plena temporada, porque la verdad estaba desbordado de gente todo lo que es sector de parrilla y todo lo que hay enfrente de zona de playa, que es donde normalmente viene toda la juventud a tomar mate. Así que bueno, nos ha adelantado un poco el proceso de temporada y bueno, hemos tomado nota de eso, por eso ya a partir del fin de semana vamos a tener bañeros trabajando, posiblemente ya la seguridad esté trabajando independientemente que tránsito y la policía ya está dando vuelta y tenemos gente que está en forma permanente de la policía acá en este sector. Así que tomando todos los recaudos para que fundamentalmente que la gente venga la pase bien. Anoche se vio mucha, pero mucha familia, que es lo que nosotros queremos, proponemos. Por supuesto que dentro de la familia siempre por ahí hay algunos chicos que vienen con otra predisposición, que es lo que tenemos que tratar de erradicar, que vengan y que estén con el comportamiento que está la familia, que es lo que pasó anoche, de poder convivir y pasar un buen momento y bueno, esperando la temporada que todavía no hemos determinado cuándo se va a inaugurar, pero posiblemente no cambie mucho de lo que fue el año pasado, va a estar por los primeros días del mes de diciembre y pensando que con lo del puente va a ser una temporada, yo creería que va a ser una temporada brillante. Ya lo que estamos viendo, lo que pasó anoche de estar desbordado, creo que en gran medida se debe a que tenemos el puente y bueno, se hace mucho más fácil para la gente de salto cruzar y ya estar metido acá adentro, así que eso es importante, también voy a comunicar que vamos a tener la oficina de tránsito, la vamos a tener en forma permanente acá en toda la temporada de verano, acá en el bañario, con postas acá adentro de la zona de parrilla y en la zona de enfrente, eso es lo que va a permitir que haya un orden en cuanto al tránsito de motos, al estar el puente, nosotros hemos cerrado la parte de la pasarela con fierro para que no haya tránsito, el tránsito de motos sea cero, ya ahora el que quiere venir en moto tiene el puente como para poder cruzar y pasar, que lo tenés acá nomás, acá cerquita, así que buscando todas las pequeñas cosas para tratar de que tengamos una convivencia lo más respetuosa y normal posible, a eso apuntamos, sin ir contra nadie, solo que lo que queremos es que haya un orden y el que venga a estar acá que pueda estar tranquilo. Bueno, Alejandro, esto que decías, hay que ir previniendo, porque se espera una temporada explosiva, sobre todo como vamos viendo los últimos acontecimientos con respecto a los eventos, donde asiste muchísima gente y donde en el balneario no es la excepción. Sí, claro, nosotros vamos a tener fin de semana donde también hay espectáculos culturales como lo del patio del Cunchi, que nos honra poder tenerlo acá en la zona del balneario, es un espectáculo que va a poder disfrutar no solamente la familia propia del Cunchi, ellos tienen su gente, su comportamiento que es ejemplar y la gente que venga al balneario también va a tener la posibilidad de poder disfrutar ese tipo de espectáculo, independientemente de todos los espectáculos que nosotros tenemos habitualmente, que no lo hemos tenido el último año por una cuestión de la pandemia, de protocolo, pero que cultura de la mano de César Larrude se encarga de ir mandando espectáculos como para que los fines de semana se vea también, no solamente que puedas venir a disfrutar de lo que es balneario, parrilla, paisaje, el agua, sino también de espectáculos culturales que a la gente le gusta y mucho. Bueno, para cerrar, digo, todavía de igual modo no está habilitado para estar en el agua, ¿verdad? No, 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 las piletas no están habilitadas, eso tiene que quedar bien en claro para que no haya sorpresa, las piletas no están habilitadas, nosotros a partir del fin de semana, si no ocurre nada raro, vamos a tener la posibilidad de ya empezar a contar con bañeros, al tener bañeros vamos a tener la seguridad de que la gente se pueda meter, así que mañana te podría confirmar para que puedan ustedes anunciarlo, y nosotros lo anunciaremos también por la página de la municipalidad, pero te diría que es un hecho que ya el fin de semana vamos a tener bañeros acá en las piletas del bañario. Y bueno, con respecto a los arreglos, vimos algunos cambios, se está trabajando justamente para esto, ¿no?, esperando la temporada. Bueno, sí, el cambio, sobre todo el cambio de color, una decisión bastante difícil para tomar, pero no improvisada, nosotros, este bañero viene de hace bastante tiempo pintado azul, pedíamos los que estamos todos los días acá, la gente siempre se acerca, pregunta, y bueno, ya la gente un poco que estaba cansada del color que tenía antiguamente, que en su momento debe haber sido lindo, pero bueno, con el transcurrir de los años la gente se va desgastando del color, y bueno, había que tomar la decisión de dar el cambio, los cambios no son fáciles desde ningún punto de vista, pero nosotros no improvisamos absolutamente nada, nosotros este color lo pusimos de mitad de la parte de parrilla para el lado del camping, incluyendo al camping también, o sea, lo tuvimos un año a prueba para ver cuál era la aceptación de la gente, la gente en realidad, la verdad, tuvo una aceptación bárbara, y por eso decidimos después ya trasladar a la zona de Balnearia, que es la zona donde más se ve el mismo color, fundamentalmente, porque por la gran aceptación que había tenido de la gente que viene, que es mucha, que viene a caminar, a andar en bicicleta, que vienen a comer en la época de invierno, así que estamos contentos y estamos conformes, porque por supuesto, a ver, cuando vos tomás una decisión, tenés que jugar con un montón de situaciones, si lo pintás rojo es color radical, si lo pintás amarillo es pro, si lo pintás negro y rojo porque es por, si es amarillo y verde porque es defensores, o sea, jugás con todo ese tipo de situaciones y son decisiones, uno tiene la responsabilidad de dejar lo más lindo posible y que cause el menos trantorno posible, bueno... Y que nadie se ofenda. Y que nadie se ofenda y aparte le tenés que sumar, que por ahí alguno te dice, no, sería lindo un colorcito como grisecito oscuro, entonces, jugás con los precios de la pintura también, porque uno que está a cargo también juega con el presupuesto que tiene y con fondos que son del pueblo y de lo cual uno tiene que tratar de administrarlo lo mejor posible, en el caso nuestro, para poder llegar a fin de año sin tener que estar recurriendo a la contaduría porque nos faltó plata. Nosotros tenemos la obligación de administrar el dinero, con el dinero que tenemos tenemos que terminar el año y eso es un acto de responsabilidad que yo me lo tomo al 100%, tengo a la gente de administrativa de acá, de turismo, que también nos dan una mano grande con ese tipo de cosas y por supuesto el agradecimiento al personal, que yo digo, no hablo de personal, son mis compañeros de todos los días, de Leguizamón, de Galeano, que son los encargados de la gente y después del personal en general, que son mis compañeros, que todos aportan un poquito, los escucho a todos, entonces eso hace también que tengan un sentido de pertenencia y todo lo que se hace, que es mucho, es mucho porque esto hay que recordar que esto no es esto, esto son 20 etarias, los parques, todos son 20 etarias y es mucho el trabajo que hay. Si no fuera por la buena predisposición que tienen ellos, porque acá el trabajo es en forma permanente, con el pasto, con la pintura, con el camping, con todo, si no fuera por la buena predisposición que tienen ellos y que tienen ese sentido de pertenencia que te permite seguir avanzando, esto no sería posible. Yo soy la cara visible porque soy el director, pero los artífices de que esto esté bien, bien, es gracias al personal, así que siempre voy a estar agradecido a eso. Que termine con este mensaje, que no es, si lo querés tomar como político, es político o no político, como lo quieran tomar. Pero yo digo, Salto, lo que ha crecido Salto es impresionante, es impresionante y uno se siente orgulloso y nos obliga a nosotros desde acá de poder seguir haciendo cosas para seguir al mismo ritmo que viene creciendo la ciudad y que el municipio tiene que ir ayudando, tiene que ir ayudando el crecimiento con obras en forma permanente. Yo a veces veo que dicen, y hacen obra ahora porque vienen las elecciones. Y esto de que yo tengo uso de razón, de que voy a hablar de la parte que me toca de este municipio, de estos últimos dos procesos, vienen haciendo obra acompañando el crecimiento de la ciudad en forma permanente y no hay elecciones en forma permanente. O sea, todo lo que se va haciendo, se va haciendo porque se acompaña al crecimiento de la ciudad. Y yo digo que eso es importante, es importante que se siga manteniendo, pero no lo digo porque por ahí queda como que es político, lo digo por la ciudad en sí, que se siga acompañando a este proceso de hacer y de hacer y de hacer en forma permanente, que se hace en gran parte porque hay un Ejecutivo que va para adelante, pero hay un Consejo Deliberante que permite, por mayoría, seguir avanzando en cosas. Que se hayan pavimentado más de 150 calles de asfalto, significa que hay un Consejo Deliberante que permita que ello se vaya haciendo. Y nosotros tenemos que seguir apoyando. Nosotros, como directores, con esto y las demás áreas, y pedirle a la gente que acompañe, que acompañe. Acá no pueden decir que no se hacen cosas. En Salto se están haciendo y en forma permanente, y que tengamos el Consejo Deliberante a favor, va a permitir que Salto siga creciendo. Así que, seguramente lo van a tomar como algo político, pero por la ciudad, yo creo que es lo mejor que puede llegar a pasar. Así que, que apoye la gente. No tenés que apoyar cuando no se hace. Cuando se hace, hay que seguir apoyando. Así que, espero que siga dando una mano la gente de Salto. Gracias a ustedes.